SONTIME VIRTUAL ESTUDIO 3.012 LA NUEVA ERA Tú estás buena, tú sí estás buena Mamacita quien te hizo, se la votó Porque tú estás buena, no me gusta un trozo Mamacita quien te hizo, se la votó Porque tú estás buena, te lo dije yo Pero dale que voy, me voy a poner la pila para matarte con todo Viaje de Puerto Rico para darme ese montón Que tú seas buena, buena, mi amor Quiero que entiendas que cuando te veo no puedo disimular Lo que siento, por eso es que deseo Yo soy tu dueño Tú estás buena, tú estás buena, tú estás buena Tú sí estás buena, tú estás buena Buena, tú estás buena, buena, tú estás buena Buena, tú sí estás buena Mami, quédate en baños menores Que yo estoy después que me quiten los pantalones No vamos a desacatar, dale mami, ven Nena, todo el mundo dice que estás bien rica Grandes caderas, pequeña cintura Me vuelvo loco cada vez que caminas Si me das una noche me la hago su completa Y por la mañana te desayunaría Pero único testigo de tu sabrosura Si fuera novela contigo quiero una escena Bien, bien buena, tú te ves bien buena La candidata En el certamen, la number one Hello, mi kitty, llego, tú estás tan Dime que chochita siempre le voy a estar tan Buena, tú estás buena Buena, tú estás buena Buena, tú sí estás buena Tú estás buena, bien, bien buena Bien, bien buena, bien, bien buena, puta buena, morena, rubita, chiquita, gordita, flaquita, pero bien, bien buena, bien, bien buena. Está bien ahí, C.T.D., Sayu, Baby, Paquelo, Epa, Paquero, El Abusador, Santo Domingo, Puerto Rico, D.A. y Topo, La Máscara, Hace que lo hacemos, Francis Belial, Pina, J.M., La Fórmula, Ya tú sabes cómo es esto, Durango y Rousey.